¡Suscríbete! En el segundo lugar sigue Angel Mash, pero domina el 3, Indy Park con Ronald Ordóñez El pupilo de Morris SESWASH, le ganó la carrera, el 3, Indy Park Segundo lugar para Flawless, el tercero para el 6, Fast Dynamite El cuarto para Rey Negro, luego está llegando Angel En la recta final, Angel Mash contra Indy Park Indy Park domina, Angel Mash por dentro, viene a la pelea Se quedó en el tercero el caballo de Factum, en el cuarto lugar Fast Dynamite Este corre mucho por la parte exterior, aunque está lejos, pero Indy Park El número 3 con Ronald Ordóñez, está dominando la primera del programa En el segundo lugar sigue Angel Mash, pero domina el 3, Indy Park con Ronald Ordóñez El pupilo de Morris SESWASH, le ganó la carrera, el 3, Indy Park Segundo lugar para Flawless, el tercero para el 6, Fast Dynamite El cuarto para Rey Negro, luego está llegando Angel Mash Entran en la recta final, mientras tanto Lady Cati quedó en el segundo lugar Viene mejorando Mind Free para el tercero desde el cuarto Bonita Black, pero Caimanera está dominando la pupila de Daniel Pérez Muy cómoda en la punta, domina ahora Violeta Park, corre mucho por la parte interior de la cancha Y Bonita Black lo hace por fuera, Violeta Park corre mucho, pero la lleva a Caimanera Está firme en la punta y no puede perder con Bernardo Montichel y la de Daniel Pérez Le ganó la segunda del programa a Caimanera, número 6 Segundo Violeta Park, el tercero para Bonita Black, cuarta a Secure Lady Luego llega Vicca de Efraín, la lleva más dentro de la cancha hermano Efraín Cuando entran en la recta final en 47-2, los 800 pelea por el primer lugar Cuando el caballo Príncipe Jorge pasa a dominar la carrera Hanto queda en el segundo, viene para el tercero el caballo Grand Nizer Y por la parte central de la cancha trata el hermano Efraín de avanzar al final Pero el caballo Príncipe Jorge está firme en la punta Grand Nizer pelea en el segundo con Hanto Y por fuera el caballo hermano Efraín, pero ganó el ocho Príncipe Jorge Segundo hermano Efraín, tercero Hanto, cuarto Grand Nizer El quinto para Frantani Luego llega Fonulti, Pitrino cuando entran en la recta final Y Pitrino por fuera tiende a dominar, pero Solitary Winner insiste en la pelea por dentro Y vuelve a la punta, el caballo Solitary Winner está dominando otra vez el de Ricky D'Angelo Y Pitrino quedó en el segundo lugar cuando van en 48-800 Segundo domina el caballo Solitary Winner, sigue Pitrino insistiendo por la parte exterior Pero domina Solitary Winner con Ronald Reyes y les ganó el cuatro Solitary Winner Segundo hay Pitrino Tercera llega Boomer El cuarto lugar es para Icono, luego gol de última curva Entraron ya en la recta final, Lethor 2 domina Bandolero ataca por la parte interior de la cancha Y viene Riverstone mejorando para el tercero de hora Jesús Gabriel para el cuarto Y el caballo Winner muy abierto Winner por la parte exterior de la cancha, corre mucho el número 9 Winner Mientras tanto sigue la pelea por el primer lugar Lethor 2, el caballo bandolero Winner a la pelea Y otro que vuelve es el número 8, Guanoco Guanoco por la parte exterior de viaje Pasó a ni tirar la cara de Guanoco, número 8 Segundo Winner Tercero está llegando Six Sigma Luego está moviendo allí el ejemplar La última curva, entran a la recta final Doña Aura dominando la carrera En 47-1 para 800 metros Está Beriuszio Bacat corriendo en el segundo puesto En el tercero está la Llego Lady Minina Y Giralda comienza a avanzar por la parte de afuera Pero está bastante desconectada Dominando ahora por la parte de afuera La Llego Lady Minina contra la puntera Lady Minina dominando Atropella Giralda por la parte de afuera Para el segundo Le ganó Lady Minina Giralda en el segundo En el tercero Doña Aura En el cuarto Feliz Final en el clásico presidente de la República Tato Z está dominando ahora King Carlos Juan vuelve por la parte interior 300 metros de gran emoción que falta Domina Tato Z King Carlos Juan por la parte interior A medio cuerpo Domina el caballo Tato Z King Carlos Juan por dentro está a medio cuerpo Tato Z está dominando King Carlos Juan de nuevo por la parte interior Está dominando Tato Z King Carlos Juan de nuevo Ganó Tato Z Llegó Tato Z Pues esta ya luce la ganadora En la cuarta válida Para el 5 y 6 Distanciada les gana Victoria Eva Repite Misael Jaramillo En 71 Luego 1200 Ganó Victoria Eva Black Sofía dentro en el segundo En el tercero Zopay de cuarta Isabela Se quita Estefanía Entran en la recta final 45 segundos y dos quintos para 800 Flecha domina la carrera Antos pasa al segundo En el tercero viene avanzando La finlandesa por la parte interior de la cancha Domina Flecha Intenta venir de punta a punta La carga La finlandesa por la parte interna La finlandesa Pero Flecha toma ventaja en la punta Insiste en la finlandesa por dentro La finlandesa contra Flecha Se defiende Flecha La finlandesa por dentro Sobre la raya Emparejó, pasó y ganó La yegua la finlandesa con Jaramillo Segunda Flecha Tercera Antos Luego Piarina Andrea Con Ari en el quinto Está corriendo en el tercero Y carga contra los punteros Cuando entraron ya a la recta final Gran Neverí Torrentón en lucha Príncipe Marco Por la parte interior Está ahora en el tercero Tiende a dominar ahora el cuatro El caballo Torrentón Torrentón en la delantera Insiste Gran Neverí Por la parte de afuera Mientras tanto Príncipe Marco adentro Corre en el tercero Luis Enrique Spine Corre en el cuarto Domina Torrentón Trata de venirse de punta a punta El cuatro Torrentón Y le ganó de punta a punta Torrentón En el segundo Gran Neverí En el tercero Príncipe Marcos En el cuarto Luis Enrique Spine Las jugadas exóticas Son las que más pagan Te presento cuatro formas de ganar En una sola carrera Ganador Ganas acertando el primer ejemplar En una carrera Exacta Ganas acertando los dos primeros ejemplares En una sola carrera Trifecta Ganas acertando los tres primeros lugares En una carrera Superfecta Ganas acertando los cuatro primeros ejemplares En una carrera Juega exóticas Y gana más ¡Suscríbete al canal! ¡Muchem! 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 Gracias.